Música ¡Ahhh! ¡Golakakushai! ¡Golakakushai! ¡Altaco Colón! ¡Auto brazada en YouTube! ¡Eh! ¡Golakakushai! ¡Sembas! ¡Nyo ñoskia! ¡Nyo ñoskia! ¡Nyo ñoskia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sembas! ¡Iñusente suelto! ¡Alecí! 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 ¡Sé! ¡Kaká Indú suepra que también está! ¡Kaká! ¡Eh! ¡Vai! ¡Vai! ¡Talzón zilloak eta culeroak zikindu! ¡Talazkazude! 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 ¡Bai! ¡Bai! ¡Ale! ¡Ale! ¡Déciu! Prepito, Matis! ¡Bai! ¡Alecín! ¡Bai! ¡E ¡Suscríbete al canal! 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 ZAPI DAROSA 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 Xerretas matzen bat duguón, beirak aportu, gozo senan naipat duguón, beirak okertu. Inongok rasirik eztu, gustiak lokal zen ditu, inort naipatua espertu, xirre ditu. Zapizuri gonnekin jolasten gera, hora inalte batera, gero bestera. Zapizurio horrela, zapizuria atzera, zapizurion egin jolasten gera. Eguztita odeiak daude zeruko, mirri ta txili biton mundu munduko, hauek ezagutu orduko, lasaitasunariuko, erri honetako inort ez azpertuko. Zapizurio gonnekin jolasten gera, hora inalte batera, gero bestera. Zapizuria horrela, zapizuria atzera, zapizurio gonnekin jolasten gera. Mapizunore Atzera zera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gaur clase magistrala eman godi zuet! ¡Mensana, incorpore guarro! Ni suspendegi irakaslea naiz, eta hau nire akademia da. Kakademia! Ie, suspendegi, txirri kanpolarroxak, ire kakademian apuntatzeko agenduzi guk. Bañaz duet, parbulitos, aprobatu duet. ¿Eh? ¡Ah, perfecto, perfecto! Apunta duetaza uetegorduan. ¡Oh, ho, 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 ho! Zere sandizuet, eskuzabaladaira kasleberria. Suspendegi, doctor honoris causa. Eh, ez, ez, txiribitón. Olori, oloriz ez, honoris causa. Entzuna du babolio, doctor horroris causa. ¡Oh, ho, 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 ho! Bueno, bueno, txirri, txirri, txirri. ¡Bai! Azteko zurekin egingo dugu irri. ¡Oh, mila esker, eskerrik asko! Azko estimatzen dut nirekin aztea. Eh, ez zera damutuko, ikusiko duzu. ¡Mai, mai, 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 mai. Pelotón, pelotón, pelotón. ¡Hey! Distanziei, buruzko, chorradar a membrana tetuko, безo. ¡Oh, asbatuduzu! Ni, betida Ni, gizanditu dugo goko, en, métrica cuantikoa dira. ¡Asia, assia, assia, assia! Bueno, adibidez, adibidez, imagina tetzagún bi, erri. Bi, erri. Bi. A, bi. Amoro to, éta achondo. Kachondo 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 Total Amorototik Achondora Bedenatzi metro baldinba daude Zenbat metro daude Achondotik Amorotora Kachondo 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 Kakitas eta kakotas. Barkatu suspendegi agnostikoa, baina zureba emanerekin, demostrazio bat egin naiko nuke. Ah, aurrera, aurrera. Begira. Demagun, demagun, ni amoroto naiz. Eta guk kachondo. Hora, dira. Horduan, amorototi kachondora bederatzi metro daude, ja. Zuek zenbatu nirekin batera, ja. Bat, tiru, blau, post, sei, clasi, sorti eta bederatzi. Joder, chirri, clavao. Vai, vai, vai. Orain, achondo tit, amorotora, ea zen baderatzi. Bat, tiru, blau, post, sei, sorti eta bederatzi. Bat, tiru, blau, post, sei, sorti eta bederatzi. Gatza, tira. Bat, tiru, blau, post, sei, sorti. Ale, 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 ale. Eskandalu gutxiago eitxirri. Nikolain, zure komprobazioaren deskomprobazioa egitodurt. Bat, tiru, blau, post, sei, sorti, sorti eta bederatzi. Hola, hola, orain, mobiola. Ea, ba, bi, irudu, blau, post, sei, sorti eta sorti. Eliminau, albardau. Ea, mirri txiribiton. Zuen inkompetentzia erakusteko dozdua. Oh, xoragarri txiribiton. Ez du eserikasi behar inkompetentzia gizateko. Osogi, osogi. Ea, ikut ezagun. Adibidez, adibidez. Bi kubo, eh, ursalean bezala. Bi kubo. Bi kubo. Digan. Lehenengo kuboan kilobat luma dauzkagu. Eta bigarren kuboan kilobat arri. Eta bigarren kuboan kilobat arri. Eta bigarren kuboan kilobat arri. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Kuskuseroak zarete orduan, eh? Txaskarriotan ibiltzea gustatzen zaien horietakoak, eh? Bani ere bai. Eta horrein, ba, geltokiko giron tan gaudenez, geltokiko azken kotileoa kontatuko dizuet, bale? Entzun, entzun ondo. Kauta! Banda unis di giniak, kaut ksarkula. Zer plastak diren mandeuliak, beti pelmada maten. Tira, geltokiko azken kotiloari buruzari ginen. Seguro matisak ere entzun nahi duela. Hona baita. Matisak! 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 Matisak, moñoja! Txutxumutxua gustatzen zaizkizu? Bai! Asko, asko! Bai! Kuskusera samarra zara orduan, eh? Bai! Txaskarriloa gustatzen zaizkizu? Bai! Bageltokiko azken kotiloa kontatu da arduzun, eh? Entzun, entzun ondo. Bai, bai! Kusada! Raka! Matisak, baina non arraizak guapeta. Baina non arraizak guapeta. Eta, gogat mitako, aah! Eta, gogat mitako, eh? Eta, 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 eta! Ous! Mandeuli nazka garriak. Ara, gorotatu egiten ditut mandeuliak, eh? Oso, oso, oso nazka garriak dira. Bait, tu rekin bandator. Geltokiko kotiloak asko zere diverti garriu haguagia. Oibai, bait, bait. Hei, aizu, 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 aizu. Txutxu mutxu garri alzarete? Bai. Kuskus eoan? Bai. Txaskarrilo, txaskarrilo? Bai! Bai. Txia, txia. Ni en aizu sozalea, baina... Esa iratzue, bota iratzue, esa inda jentu kiko azkeneko kotilioa? Ba, entzun, entzun ondo. Txia, ya, ya. Kauza. Ezerra saranta hori. Oh, euri mandor. Oh, no, David. No, David, euri mandor hori. Huuu! 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 Neri, neri euri mandoek urtikaria ematen dirate, begira. Familiozoan izan dugu beti, eh? Uouu! Izan dugu eulimandoekiko fobia izan dugu beti, urtikaria eta alergia. Txiritar gisa joa. Ara nerik mando euliek nasska ematen dirate, baina urtikaria en ba, eh? Haber, habera, habera... ...baiaizze Cristo geltokiko azken kotilioa entzungai duzue... Bai. Awwu! Baina fepillo. Poa he. ¡Horri, esta ganorazgoa izango, mirri enteraz en espada! ¡Oh, bai, bai! ¡Horduan, deitu egingo diogu! ¡Deitu de zabun mirri! ¡Mirri! 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 ¡Hala! ¡Hala, emeto! ¡Eso, mirri! ¡Chuchumutxu, lotxagarriak! ¡Eh! ¡Kuskuse, homingarriak! ¡Eh! ¡Saskarrillo petardomak! ¡Eh! ¡Seguru, orainere, cotilioan arrapatu zaitu usted ala, eh! ¡Eh! ¡Pabai! ¡Ja, ja, ja! ¡Ai! ¡Aconta, aconta! ¡Hertzun, entzun! ¡Hertzun, entzun! ¡Ganzada! ¡Habraxe visto! ¡Hatzun, entzun! ¡Hatzev! ¡Eh! Puntiu, puntiu, anetorria de Chiribitón, será que el tokiko azkeneko kontiñoa esagutzeko. Serriok, Potolón, horrek, mandauli hori horreindik Bixiri dagoela? Bixiri dago? Bixiri dago? Bixiri dago? Seguru? Bai? Seguru, seguru? Aizue, ba esango diguzuen ondago en mandeulia? Bai? Hala, eh! Ondago? Ondago? Eh? Eh? Horratzean, eh? Horratzean! 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 Hensung! Hensung gait Kokiko azkenko tileha! Hensung! Horratzean! Adiós, bakarric el ditu naiz eme, mando eulianen garaipen absoluto a lau. Horani arte, bai bai, baina horreran zean zure frakasu sonatuen aizango da. Jajajajajaja Ai, birri eta txiri biton, bazatiz ikin oso horre gaur lehizio bat ikasi du behintzat. Txatzukerietan ona etorri inedizkero, ez behintzat gugana etorri. Edo, edo, etortzekotan, txirristan, txingon etortzeko, txirrista, txingo! Txirrista, txingo! Txirrista, txingo! Ziz du bician, goiki y pera, altintagora. Izerditan, coscon dietan, salto kanabil, corri kanoa, vida zapaletan Txirrit, txirrit, txingo, txingo, txongo. Txirri, txingo, txango, txingo, txingo. Chirrista chingo, chirrista chango Chirrista chingo, chango, 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 chungo Chirrista chingo, chirrista chango Chirrista chingo, chango, 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 chango Se su visían, coiqui pera Alta pagora y ser titán Y chepitan Coscan dietan, salto canabil Corricanoa y de zapaletan Chirri, chirri Chingo, chango, chingo Chirri, chirri Chingo, chango, chingo Chirrista Chingo Chingo, 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 chingo Chingo, 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 ch ¡Golotras! ¡Golotras! ¡Eh! ¡Hala, venga! ¡Eso, se paciencia! Partiturak? ¡Zure partitura! ¡Au! ¡Baina nerea txiki txikio da! ¡Qué va! ¡Ta zurea luz, luzea! ¡Luzea, luzea eruditzenza zuea! ¡Qué va, qué va! Bueno, venga, va! ¡Eman pux que te va, eh! ¡Así cual, ya! Barca tu, eh! Afinatú... No l'afinatú, ni l'afinatú de té, eh! A ver, a ver, berriz... ¡Ay, ay, ay! ¡Oro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rest! ¡Si, ay, ay! ¡Rest! 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 ¡ Neden! ¿Qué es lo que tú estás viendo? No, pero... Berrís. Berrís? No, bain, bain y bain. Ah, bain y bain. Vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Haupa, cuadrilla! ¡Haito, eh, esanegia, Donostian gaudez, da! ¡Eta gugdakigula, Donostiarrak oso, oso, oso festazaleak zarete, da! ¡Txiribitón, eman, egurra! ¡Eman, eman! ¡Hamat pagatu zen espadillo, haitaz pagatu odillo! ¡Haitaz pagatu zen espadillo, horkon tornita ariyo! ¡Hai, zue, aizu, aizu! Eta dakigunez, zuek, urtean behin Santo Tomaseko peria antolatzen duzuz ez, da? ¡Bai! ¡Bai! Y nos dice, ¡eta nois, isaten da Santo Tomaseko perián! ¡Nois! ¡Nois! ¡Abendúan! ¡Adiós! ¡Exan dizuet! ¡Precipitatu egin gara! ¡Baina, baina nori bururatzen saio, Santo Tomaseko perián, abendúan antolatzea! ¡Huri! ¡Txapuza! ¡Baina, abendúan antolatzea! ¡Baina, abendå! ¡Baina, abendúan antolatzea! ¡Baina, abendúan antolatzea! ¡Vamos, abendúan antolatzea! ¡Avendúan antolatzea! ¡Uaaaaaa! ¡Avendúan antolatzea! ¡Santo Tomaseko perián... ¡Nos salve a he Whether, a byshua eta oia... ¡Etun, entun! ¡Zapabulo bergelak! ¡Chocoroye! ¡Gau, Santo Tomaseko periá! ospatu nahi badute, va santo Tomaseko peria antona tuko dugu, riau, riau. ¡Eh, eh, eh! ¡Haizue! ¿Zer entzun dugu? Azkenean sato tomaseguna gaurro espatuko dugu ¡Bai, Nosti! ¡Bai! ¡Honda pentsatu, ha! ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Ba, mille esker, Nostiara! ¡Mille esker, eskerrikasko! ¡Zue baizaretela eskuzabalak, Nostiara! ¡Ekerrikasko, eskerrikasko! ¡Ve, mera! ¡Ah, tete, tete, tete! ¡Sea eskikirri kiesan dutxiribitonek, eh! ¡Pizko labis bat ekin eskiko gaituk, eh! ¡Esta idatza! ¡Zorizo pizka bat eskatuko dugu! ¡Bai, bai, bai! ¡Barkatu, barkatu, baina txorizoa oso gauza arruntada! ¡Hobe, irugiarra eskatzen badugu! ¡Hai, zue, barkatu, baina ni mirrilekin adoz nago! ¡Azko zobeto, txorizoa! Bueno, barkatuko diazue, baina ni matizarekin bandator. ¡Azko zobeto, irugiarra! Chorizoa, 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 chorizoa... ¡Vale, vale, vale! Chorizoa, 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 chorizoa... Erditik... Erditikonuntza, chorizoa esango duzu e, txiribitonek besoa altsatzen duenean. Zuek denok, erditikonantz, chorizoa... Chorizoa, 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 chorizoa... ¡Vale, vale, osondo! Eta txiribitonek eskua altsatzen duenean guk, irugiarra, ¿vale? A ver... Irugiarra, irugiarra, irugiarra... Chorizoa, irugiarra, irugiarra, irugiarra... Irugiarra, irugiarra... Huuu... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ara! Ui... ¡Vale... ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Dirumuiará! 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 ¡Bienvenran! ¡Jokes! ¡Va, va, va, va! ¿Quién está esto? Plast, plast, va, va, vengo. ¡Taka, taka! Pero, ¿me estas gustando aquí? ¡Va, eh! ¡Sacentra por agua! ersten gaitón, sacando con el balcón Sí, txiribitón, eder kiasetuko zenuez zure tripasarra txorixoarekin eta irugiarrarekin. Aizu, 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 baina Santo Tomaseko peria ospatzen ari garen ez, ba, postre bat ere beharko genukez, da? Baina, sí, baina. Eh, baiala ez, zingutzen, intxaurzaltza, eh? Intxaurzaltza. Tira, 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 nik nahiago dute giasan ganorazko postre bat, eh? Pastela. Intxurizpio, baini, txirizpio dekin bainatorre. Ezkerra. Intxaurzaltza. Ja. Intxaurzaltza, 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 intxaurzaltza. Tero, intxaurzaltza. Bale. Pastela, 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 pastela. Pastela, 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 pastela. Intxaurzaltza, intxaurzaltza. Pastela, pastela, pastela. Pastela, 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 pastela. Erditikona, xiribitonek senyala egiten duenean, intxaurzaltza. A dos. Eba. Intxaurzaltza, intxaurzaltza. Vale, ozo ando, eta guk, pastela esango dugu adoz. A ver. Pastela, 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 pastela. Intxaurzaltza. Pastela, pastela, intxaurzaltza. Pastela, pastela. Intxaurzaltza. Pastela, pastela. ¡Incha un salto! ¡Pastela! ¡Pastela! ¡Incha un salto! ¡Pastela! ¡Pastela! ¡Incha un salto! ¡Pastela! ¡Pastela! ¡Va, polilla, polilla! ¡No, no! ¡Se ha dado como el peñe de polilla, va! ¡Plas, plas, plas! ¡Va, baño! ¡Taca, taca! ¡Qué risco! ¡Por favor, Agustín! ¡Gasta tu código, Nek! Esto, esto, está ya que venga, ¿eh? ¡Cafea, va! ¡Eo cafea es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es! ¡Eh! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es, es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es, es! ¡Cafea, es, es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es, es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es, es! ¡Cafea, va! ¡Cafea, es! ¡Cafea, es, es! ¡Cafea, es, es! ¡Cafea, va! ¡Kafia mai! ¡Kafia es que! ¡Kafia mai! ¡Kafia es que! ¡Kafia es que! ¡Kafia es que! ¡Hama! ¡Mama, mama! Ha, Ha, Ha Exodus ¡Hai, ha, ha! Zira, ba, venetan Azkideak politia aja taladar azkenean lortu dugu 언�ospazea santoloasapa zekope gira Bai, por tero eta ora embala beina biadur art pourra basi bonaziko gara Santa Lusian, San Juan, San Pedro, San Marzial ¡Eta ahorita san Fermiñetan ere! ¡Uy, san Mameski! ¡Bébito! ¡Huase! ¡Hantzabelite, trulalai, trulatulalai! ¡Hantzabelite, trulalai, trulalai, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai, trulatulalai! ¡Mainaritik asilla urki olara ino! ¡Ezta urkitzen besteik aldapia baino! Durango n'balskalduta, manaritxango da ¡Hantzabelite, trulalai, trulalai, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai, trulalai, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai, trulalai, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai, trulalai, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai, trulalai, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai, trulalai! ¡Hantzabelite, trulalai!